Así con sentimientos Tanto, tanto, tanto yo te quiero Tanto, tanto yo te adoro Morenita de mi amor Tanto, tanto, tanto yo te quiero Tanto, tanto yo te adoro Morenita de mi amor Con mi triste canto yo te ofrezco Amarte toda la vida Ay negrita de mi amor Con mi triste canto yo te ofrezco Amarte toda la vida Ay negrita de mi amor Un homenaje de un sello Para las elecciones del Perú La costa, la tierra y la selva Ay negrita de mi amor Ay negrita de mi amor Ay negrita de mi amor Ay negrita de mi amor